¡Bienvenidos al canal! Hola y fames, bienvenidos al canal una vez más, como sabrán en diciembre estamos a full, bueno yo estoy a full entonces casi no tengo tiempo para grabar, a veces llego muy de noche y estos chicos están rucos, así que ya no es culpa, pero esta es mi última semana así y a partir de la siguiente espero volver a retomar la vida tranquila y pacífica que tenía antes, finalmente llegamos al rey anime más votado por todos ustedes que incluso haciendo trampa yo no gané y ganaron ustedes sin panes, es World Art Online y esta vez toca el capítulo número 4 no se olviden de dar su like, suscribirse, activar la campanita para cuando tú le dices y comenzamos un nuevo video y poner en comentarios lo que desean, estar también atentos absolutamente a todo lo que voy a hacer porque tengo planeado una dinámica muy pronto, así que pilas con todos los videos porque lo puedo decir en cualquier video que se me pegue a la regalada gana cierto, vean la pestaña de comunidad, ahí estaré comunicando cualquier cosa o estaré haciendo cualquier tipo de encuesta o cualquier cosa que se me ocurra en comunidad, va a ir a estar entonces vamos de una a la reacción pero primero vamos a recordar un poco por donde nos quedamos bueno nos quedamos en la última vez en que Kirito enfrentó a Papá Noel y encontró la pócima, esta pócima para revivir pero nosotros pensábamos que era revivir durante 10 segundos pero no es así, bueno 40 segundos no me acuerdo, no es así sino que es cuando alguien se muere tienes hasta 10 segundos o 40 segundos no me acuerdo muy bien para revivirlo y en este caso a la que ella quería revivir ya había pasado un rato entonces ya no la podía revivir estás ahí también, ¿cómo se llama la chica la que la mataron? no me acuerdo ya pero ella le dejó un mensaje de una nota de voz estaba medio tristón pero la verdad todavía no logro engancharme con Kirito me parece que Kirito es mala gente, no sé si no me engancho todavía ni con el capítulo entonces vamos a ir a este capítulo, igual es lo que ustedes votaron, recuerden infames que nosotros hacemos lo que nos dicen no necesariamente nos va a terminar gustando lo que nos dicen, pero lo vamos a hacer como ya lo dije, todo piensa diferente así es infame, sé que hay muchos haters, muchos que odian a todos los que me han salido y yo solo les quiero decir que respeten infames, respeten, respeten a los demás bien, sin nada más que decir, vamos a empezar la reacción 35 nivel, ah ya está en el nivel 35 35 no sé dice Nanzéki es un dragón Ha de ser una especie de mascota Porque parte del traje, no creo que sea Silica Chang Silica Chang Esa man debe ser Un nuevo personaje importante Para que la presenten así Uy, le queda poca vida Le queda la mitad de la vida Está rodeada Es que están en el nivel 35 O sea, en el toque son 100 Sí Ah, lo cura El bichito lo cura Uy, no, yo no le quiero Esta man va a ser un hunter Uy, no Lo van a matar No me diga que van a matar Uy, no Le queda poca Un golpecito magico Ay, no El pa... Es ese que se viene Ay, no, lo mató el bichito Pina, se llama No muere, Pina No muere, no, no Ay, se murió Murió miércoles ¿Y ahora quién la va a curar? No tiene, pues Y ahí la van a matar a ella No, pero no creo que se muere tan rápido Ay, caramba Pina, no Dejó una... Pina Chutica, la vamos a matar No creo que se muere tan rápido No, Kirito la salva, vamos a ver ¿What the fuck? Kirito la salva Qué obvio, es un protagonista Tiene que hacer algo bueno Pero se murió de la nada Ah, sí, oye Kirito, yo te dije Kirito la iba a matar Por eso también dije No creo que voy a matar No, no ¿Por qué no llegaste antes? Ah, entonces él es el caballero negro Por eso iba a decir, pero Ya te gané, Kirito la babosa Se me olvidó el nombre Kirito la babosa Ah, ya me... ¿Estás viva, mija? No, míralo ¿Por qué no llegaste ante el cuincles baboso infame? Es de la mascota, pues, infame De la curaba ¿Quién la va a curar? Mi compañera Esto me va a hacer una especie de... 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 De la merece eso De entrenadores, de... No me acuerdo De mascota En War... Yo siempre tengo mis referencias de Warcraft Yo también una vez vi un... Ay, no me acuerdo Un Hunter, creo que era Pero obviamente no es que va a ponerse la cosa Se moría, moría No Era de solo computador Algo tiene la... Me lo puede revivir, capaz ¿Qué dice? Ay, ¿qué dice, escuincla? Dice que la va a revivir Me hace reír No te dejes engañar, Kirito Te quiere engañar para robarte el alma Como a robarle al animal Si me das una recompensa Podría traerla para ti Uy, este mal todavía cojo Uy, no Muy bien Ah, para revivir al... No, él quiere algo, él quiere algo Dice que algo Solo al frente Lo mismo Ay, qué bueno que te des cuenta No, él quiere algo Claro, así como eso con los chicos. Ah, algo quiere este hermano, hija Kirito. No confío en ti, Kirito. No confío en ti. ¿Cómo digo? Mira, dice que algo le va a contar. No sé, no confío en él. Yo no confío en Kirito. ¿Te pareces a mi hermana? ¡No te creo nada! ¿Y cuál hermana si tu hermana tiene hermana? Bueno, no sabemos si tiene hermana. ¿Qué, en la vida real? Ajá, claro, en la vida real, mi madre. No, mira, que también se enamoró. Uy, qué hermana. No, y todos, que todos se enamoran de... ¿Nadie te lo preguntó? ¡Ay, qué bestia! Nivel 35, Michelle. Está aquí lo veo. Está enamorada de Xilicha. Xilicha. Xilica. 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 Ay, qué poco de nuevo. Ya estaba con otro. La cara lo jugó a los demás. ¿Qué es feo? Los monetos. Son por de... Son tus admiradores. Chutica Silica. La mascota del equipo. Domad, ¿qué? Domadora del dragón. Imagínate que reviva a ese man y ese man evoluciona y se ve como un dragonzote. Va a cansarse. Imagínate. No, pero ¿cómo lo va a cargar en la cabeza? Si ya lo cargaba en la cabeza. No, porque es bebé todavía. Está en nivel cincuenta. Ya está en nivel cincuenta. Chutica. Ah, es defensioso. Hay otra. Otra que sabe qué hacer caer mal por gusto. No eres tan fuerte. Ah, es porque no lo conoces, mijita. Sigue tu camino. Mátala, Kirito. Mátala. Por ejemplo, que la mate. Sao, también es Sao. Sao, pues es el juego. Muchos caracteres diferentes en líneas. Sí, pero es verdad, tienen razón. Verdad. Muchos. Uy, ve. Ah. Ah, y se matan entre ellos, viste. Jugadores robados. Que hay otros jugadores. Y son malos. Yo sabía. Yo dije en un episodio que uno de esos manes se va a volver loco y va a comenzar a matar a los otros. Sí. No puede ser que te... Puedes romper el vaso. Que será para robar que... Viste. Sí. No, no es una buena persona. Bueno, no sé. Él es mi salvador, dice todo. No sé, lo voy a... estoy dudándolo ya. Porque no se la veo. Mira la cara. Hay poca... doble cara. Imagíname. Doble cara le voy a decir hoy en día. Uy, está enamorado. Qué bestia, mujer. Todo el mundo es enamoradísimo. Uy, ya. Uy, Dios mío. Qué ruego, oye. Ya. Ya está enamoradísimo. Tami la mata. Vamos a cuantos que la mata. Uy, sí, mundo. Qué bestia. No miras qué vas a hacer. Ya eres muy ofrecida, mija. Eres bien ofrecida. Casi tú. Ah, ahí va. Ah, es el mapa, es el mapa. Ve, algo pasa. Esos manes que quieren matar la tapa. Qué ganas de fregar, no? Qué mapa? Hay ganas de molestar la vida. Qué hacerán los chicos delante porque le quitaron... Sí, no dice que hay jugadores rojos que son los malos. Que son jugadores también y quieren fregar la vida. Nivel 47 ya está. Uy, cuanta gente queda todavía, no? Sí. Uy, ya me acuerdo. Ah, me acuerdo de ver hasta el final. Porque me dijeron que hay que ver hasta el final siempre. A veces ahí, como que escena post crédito. Hay que ver que... Muy cierto, ¿cuántos habrán muerto ya? Sí, yo quiero saber cuántos han muerto. Porque el último fue mil cuántos, mil doscientos con dos mil personas. Cuánto? Quedaban ocho mil. Habían muerto dos niños. Ya, niña. Estás ahí a punto de morir en un juego y estás en tu enamoramiento. Concéntrate. Uy, no, es que vente, vente más. Más menso. La deja sola y la matan. No se le cae, no tiene ni como ir al pueblo. Miren, lo que me gusta de esto es que los paisajes son chéveres. Inrealistas. Ahí está. Uy, la matan. Es débil. Ah, ya, que ahora... Y yo creo que ayer es una locura. Y de otras se vamos a ir. Esta es la escuela que se está haciendo muy buena, que se está haciendo amiga de él. Y que esto estoy destinado a estar solo. Verdad Comene Yo creo que se muere ella Ya me voy Y ahí me vamos a morir en este campeón Uy, ahí se murió Ahí está Otra vez Ponte algo debajo Ponte un torno Si es capaz Mira, ahí está lo que quiere Y pasaron a Dios Por falta que ya se lo hayan llevado Ponte algo Algo pasa, algo pasa Si ¿Viste? ¿Lo ha cogido? Seguro te pierdes la transportación Esa del pueblo Ahí va Ahí está esa man Sabía que iba a estar esa man Uy, también me viene de buscar Mis espadas Mírali Falsa Es otra doble cara Sí, quiere que se la entregue, mira No es mi guardia Eso, Kirito Vamos, cálleme bien La líder debe irme en la mano del Ditan Mentira Una simple estrategia Verdad lo que hice, Kirito Ay, me está cayendo bien Pero igualmente todavía no tengo confianza Pero falta que esa man mate tan mal Y hay Kirito recién la madre ¿No? No, no, no Entiendo la fuerza No, no Haciendo la fuerza Y ¡Y a la fuerza ¿No? No, no Seguro Estamos ¿Tienes Tenemos Tienes ¡Nos Ah ¡Ah! Si, además, Rosalía, sí. No te la perdés hace diez días, nada, sí. Solo se pasa jugando el perro. ¿Cómo pueden matar a los otros? ¡Qué hay mal! ¡Mátala, Kirito! ¡Mátala! Seguro que ahí la mata, esa maná. ¡Que la mate! Ahí está. Ahí está, sí, yo sabía. Todos esos son naranjas, porque la man es la... No te preocupes, está Kirito ahí. Ese Kirito ahí ya me cayó bien. ¡Vamos, Kirito! Se atraen la... Ah, ya te dijo el título. El espadachín, Neyla. Ahí está, ¿viste? El espadachín. Rosalía, eso yo sé llamarla. Rosalía, está. Él es parte del grupo avanzado. Mátalos, Kirito. Quédate quieta ahí tú, estúpida. Quédate quieta. Que por vos te pueden matar. No le bajas, no le bajas. El espadachín lo mata a todos. Pero mátalos, yo los mato. Si igual son malos. O sea, se regenera más rápido él. O sea, en nivel 78, mira, ya está. 14.500 HP. O sea, no le... No será el amigo del que se separaron a los brometas. No, es que el más se dedicado a entrenar, pues, acuérdense. Bien, los va a encerrar. Ay, no, yo preferiría que los mate a todos. Para que se suda mal, bebé. Ahí está, la mató. Bien, la mamá más perdida enamorada, seguro que sí. Bien, mamá, ya me cayó bien. Pero aún así no me voy a dejar seducir por ti, Kirito, como todas esas. Igualmente, igual la mamá esa que está ahí. Ya me cayó bien, sí. Y ahorita sí me cayó bien. No, pero puede que cuando la mamá voy, no. No sé. Igual él quería algo, él quería. Bueno, ok, ya dijo que en realidad era el que estaba atrás de la Rosalía. Niña, tranquila, niña. Es una niña, parece que tiene 12 años. Parece que el grupo de avanzajes los más fuertes son. Claro, porque ellos son los que van subiendo los niveles. Gracias a Kirito, la chica subió. Sí. Y dejes de ser tan llorona y que ya se pongan las pinas. Es comírselo sentimental, segurito. Revivamos a Pina. Sí, revívele, porque ya no me ando fregándolo. Aquí, Kirito, deja lo que va. Imagínate que haga un chico, como usted dijo. Que se haga como un dragón sote. Pero bacán. Rápido, mija, que no tengo todo el día, tengo que dormir. Uy, no, qué bestia, señor. Uy, se le pone a contar toda la historia. ¿Por qué salga otro animal? Oni-chan. Ah, ya lo quiere como hermano. Oni-chan es hermano, creo. No, no puede ser. Ya, este episodio sí me gustó. O sea, tú vas por ti. A mí me gustó. Bueno, este fue el episodio número 4 de Sword Art Online. Y bueno, sí, sí me gustó, a diferencia del 3 y del 1. Ya por fin veo a otro Kirito y no veo a un aprovechador y nada. Pero la verdad que este episodio me gustó bastante. Igual no es el mejor episodio que he visto en mi vida, pero sí estuvo bastante guay. Porque para los otros. Este, bueno, yo le pienso dar a este episodio un 7. Un 7 le doy. Yo le voy a dar, porque este episodio se merece que le dé este puntaje. Porque si tú, por ahí, si tú. O sea, no, que uy, uy, sí, qué emocionante, me encantó. O sea, sí me gustó un poquito y todo, pero le voy a dar un 7 también. Se merece un 7. Entonces sí, de 7, 7, 14. Bien chicos, esta fue la reacción al capítulo número 4 de Sword Art Online. Pero se vio que estaba como que más cortito porque, o sea, se estaba muy interesante. Claro, se nos hizo más corto porque nos pareció más interesante. Porque las otras veces se nos hacía ternos. Interesante, igual yo les tengo muchas deudas a ustedes. Aquellos que votaron por Sao son la mayoría de las encuestas, pero bueno. Un saludo para Aguirre Lucas y Lambert Mudes. Y yo también quiero mandar un saludo muy especial para Josué el Infame. Que nos estás viendo y estás grabando. Bueno chicos, nada más que decir nos vemos. Cuídense chicos. Y pila con la Navidad me envían un pavo, un pollo para acá, un chancho. Que piensan que solo me van a ver y no me van a mandar nada. Lo mandan por correo. Un regalo me mandan. Si ustedes lo mandan, nosotros lo mandamos a dejar. Pila chicos, chao. Coop.